Hola Willy y Stacks, si están viendo este video es porque mucha gente ayudó a compartirlo y para que llegara hacia ustedes. Supongo que ya sabrán por donde va la cosa y solo les pido que me regalen unos minutos de su tiempo para ver este video. Solo para decirles que los extrañamos, para muchos YouTube no ha sido lo mismo desde que su amistad se rompió. La verdad la intención de todo esto no es pedir una explicación de lo que pasó ni nada de eso, solo pedimos que vuelvan a ser amigos. Ya ha pasado tiempo y con el tiempo las heridas sanan, no permitan que cualquier problema arruine una amistad muy grande como la de ustedes, su amistad que a muchos nos hacía felices. Solo recuerden los grandes momentos que pasaron juntos, era de lo mejor y nosotros extrañamos eso, no permitan que cualquier cosa arruine una gran amistad como la suya. Extraño esos momentos donde me moría de risa con sus videos, en especial en la serie de 10 minutos que fue cuando los conocí. Y no sabía que era feliz hasta que todo se perdió. Son de los mejores, la verdad millones de personas no pueden creer que algo tan grande como su amistad haya desaparecido. ¿Saben? Todo esto puede volver a ser como antes, tal vez sea un poco incómodo al principio y por eso no han querido hablar, pero con el tiempo todo pasa. Solo quiero decirles que sinceramente, sí nos hacen falta. Se convirtieron en una parte importante para nosotros, ya que nos hacían reír demasiado y nos muy felices, la verdad. Y solo quiero aclarar que no estamos pidiendo nada a la fuerza, sino que solo queremos recordarles que son la mejor amistad que puede existir en el mundo. Y en los comentarios verán que hay muchas personas que los extrañan y pues eso ha sido toda mi parte. Espero que esto en realidad funcione y pues nada. Comparten este video para que Willy y Stacks lo puedan ver. Donde sea, en la descripción diré cómo lo pueden compartir en varios lugares para que esto funcione. Y pues nada, también lo pueden descargar y subirlo a su propio canal con el mismo título, mismo contenido, mismo título, misma miniatura, como ustedes quieran. La intención es que llegue a Willy y Stacks. Y esto funcione y se den cuenta de lo importante que son para nosotros Willy y Stacks. Un saludo y adiós. O sea, pero por mi parte no ha sido, porque básicamente si os fijáis, todos damos dos puntos menos él, que va por su lado. Es decir, es el que está enfadado con todo el mundo, porque ni siquiera se ha enfadado, no sé ni lo que le ha pasado directamente. Y no ha hablado con nadie más. Era él para su bola y ya está. Eso fue literalmente lo que nos dijo, que no quería hacer nada con nosotros. Y ya está, o sea, no hay más. Yo lo respeto un montón. Que no vengáis para marear todo lo que ha decidido él, vaya. Yo lo respeto un montón.